hay tipos de datos especiales como las fechas vale que es lo que pasa lo primero las fechas como hemos visto se define por detrás una jerarquía automáticamente no tengo que definirla yo no he definido la jerarquía que teníamos hasta ahora de año mes trimestre y demás es decir yo esta jerarquía esta jerarquía que tengo aquí de mes puedo bajar a día si yo además si yo aquí selecciono por año yo puedo bajar año voy a quitar este filtro que ponen todo esto vale si yo voy navegando aquí esta jerarquía yo no la he definido esta se crea automáticamente en tablo se crea esta jerarquía porque porque obviamente cuando tú definís una fecha tienes el año tienes el mes y tienes el día y con eso ya puedes definir esa jerarquía que te da tablo por defecto bien entonces vale tengo el promedio del precio y el hotline perfecto y que es lo que es lo que voy a tener oye pues ahora me dicen vale vamos a lo que vamos a hacer ahora es vamos a pintar ahora lo tenemos como hemos visto hasta ahora no con a nivel anual vamos a verlo un poco mejor para que lo veáis mejor a nivel mensual lo que veíamos aquí no que lo que era esto era el promedio del precio en enero en todo en mi base de datos no en el del 2010 al 2017 perfecto 2009 creo que era vale pero ahora me decís oye no pero es que lo quiero ver de manera mensual pero quiero ver cada año vale entonces si yo pongo botón derecho a mi medida a mi dimensión hay dos opciones la parte de arriba como veis pone año y me pone un ejemplo 2015 trimestre de 2 mes mayo día 8 más y aquí ya puedo ir a número de semana día de semana y personalizarlo pero aparte puedo bajar digamos a las métricas veis está dividido igual que aquí me lo divide por una línea dimensiones y métricas aquí igual dimensión métrica aquí me convierte en mi fecha me la convierte en una métrica porque porque yo puedo ir al año pero es que además le puedo decir oye que quiero además de mostrar el gráfico no me quiero quiero que me desagrupe la información a nivel de trimestre y año no pero es que quiero que me muestres el mes y el año entonces por ejemplo el tipo muestro el mes y el año le doy aquí veis me ha cambiado color me ha puesto en verde como las medidas vale y aparte que me está mostrando aquí antes me mostraba el mes veis enero febrero ahora ya no se muestra el mes se me muestra de manera anual se me ha desagrupado la información de manera anual pero mostrándome el mes en cada año es decir la evolución cronológica que ha tenido el promedio del precio como vemos en 2009 variaba mucho vale pero conforme han ido avanzando los años ha sido muy constante vale es decir esto lo que me permite es ver ya una evolución cronológica de manera mensual que podría bajar o subir para arriba a nivel de trimestral o podría ir al número de semana vale dependiendo lo que uno quiera vale pero ya veis aquí ya voy a nivel de dependiendo en la semana el día en concreto pues voy avanzando y ya he bajado más de nivel vale o a nivel de día incluso vale entonces pero veis claro obviamente conforme vaya bajando más feo obviamente va a ser el gráfico porque más datos van a haber no al final son muchos datos que representar no entonces al final para que veáis qué tablo se puede representar tanto la manera agrupada es decir la manera categorizada la información con una dimensión o digamos desagrupando esa información de manera continua con una medida y ver el orden cronológico cómo avanza un dato en concreto no una una métrica no y aparte tenemos en las opciones de formato de fecha como decía el tablo tiene la capacidad bastante potente en cuanto a fechas no tiene nada que envidiar a otras herramientas de ley porque como hemos visto se puede jugar con esto de dimensión y continuo discreto y continuo y aparte tenemos en las propiedades de fecha podemos seleccionar el comienzo del año fiscal como sabéis pues en algunas empresas el comienzo de año fiscal no empieza en enero empieza en marzo por ejemplo no además que podemos ver selección del formato en el que se muestra las fechas oye pues el formato que quiero quiero mostrar el formato pues con guiones con punto y también no no